Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traigo las desventajas de vacacionar en la playa. Si alguna de estas te ha pasado, coméntalas aquí abajito y comencemos con el video. Como número uno, tenemos que siempre te revuelca las olas. ¿A poco no? Y esto conlleva al número dos, la arena siempre se mete a todos lados y a todos lados me refiero a todos lados. Debido al calor que se vive en las costas o en las playas, tiendes a sudar y el cuerpo lo sabe muy bien. El siguiente punto es un mito, porque no sabemos cuánta veracidad o falsedad existe en él. Es cuando terminas de comer y quieres introducirte a la alberca o a la playa para poder refrescarte. Cuando existen animales que llegan a picarte o son molestos como el mosquito o cuando son los pecesillos dentro del agua. Ya sé que la siguiente tiene que ver con un control del hotel, pero a veces suele ser muy molesto, debido al calor, a que estás en contacto, roce con el agua, con la arena, pero son estas cositas molestas. A veces cuando vienes a la playa no paras de comer y es literalmente. Cuando decides caminar por la orilla de la playa, como una escena muy periquilesca o algo así, pero terminas todo mojado. Típico, que te quemas mal o por no ponerte bloqueador o simplemente como pasarte de tiempo en el sol. El ardor en la piel es insoportable y este conlleva al siguiente momento. Tener un mal bronceado. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Le des un like, comentes aquí abajito, te suscribas al canal si eres nuevo. Aquí te voy a dejar un botón junto a esta dona para flotarlo. Aquí te voy a dejar el botoncito, ve y suscríbete. A mí me va a encantar que lo hagas y les mando un beso gigante. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.